Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, sé que estoy sumamente perdido, pero es que todo tiene un motivo, ya que me estoy ahorrando, ¿quién no se estaría ahorrando la gana de, para luego expulsarla cuando esté en las video reacciones de las perrerías de Mike? Así que va a estar muy pronto eso, ya que ya se acerca octubre, falta un mes, un mes y ya estamos con las perrerías de Mike. Pero bueno, en el transcurso de todo este tiempo, hasta que llegue a las perrerías de Mike, voy a tratar de subir contenido, tratar de subir regularmente con short y más cosas. Y de hecho, no se olviden que vienen los compas manías, que es un estilo como Minecraft manía de Bobicraft, pero de los compas, que estará tanto el canal de fan. Por otro lado, el otro día me encontré con un TikTok que más o menos da el contexto de que, ¿qué tanto conoces a Minecraft? Y se me hizo interesante y dije, a ver, le quiero hacer el video, la verdad, le quiero hacer el video. Si respondo y tú respondes todas las preguntas correctas, al Tommy que crack fan eres. Y si no, le fallaste a tu dios perro, a tu dios perrudo le fallaste. Ok, 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 ok. Ya estamos acá y vamos. Este TikTok lo he visto desde compasenic356. La verdad, todo interesante. Eso sí, este TikTok no está como que actualizado, es del 2022. Pero vamos a ver si aún me cuadra, ¿no? El cocoro, o sea, la cabeza. Y por otro lado, estos videos son muy interesantes, chicos. Deberían hacer más y enviármelo, ya sea a mis redes sociales o subirlo a TikTok y etiquetarme. Porque la verdad, este, como, bueno, etiquetarme como OMSU74YT, si no me equivoco, estoy en TikTok. Pero aún así, deberían de hacer esto para, para tener esta clase de contenido, ¿no? Para venir a subir esta, esta modalidad de video. Pero bueno, lo dejo por ahí, por si les gustaría hacer uno, ¿no? Y así tener una serie, como una tipo serie. Sería muy interesante. Pero bueno, vamos a ver este video. A ver, ¿cuántos conoces a Mike Crack o a Mike Crack? Nivel 1, es fácil, supuestamente fácil. A ver, vamos, pregunta número 1. ¿Cuántos años tiene, cuántos años tiene Mike Crack? Uy, no, espera, espera. Este está fácil, está fácil. El año pasado, este año cumplió 30. Entonces el año pasado tuvo 29. Vamos, vamos. Es que este es muy fácil, sencillo. Sencillo, ¿viste? ¡29 años! A ver, pregunta número 2. ¿De qué país es? Siento que esta está más fácil que la anterior, sinceramente. Pero obviamente todos sabemos que la C es de España. Nació, ¡vamos! Ya tengo 2 puntos. El que logra tener más puntos gana en este video, ¿eh? Pregunta 3. Esto es nivel fácil, recordemos. ¿Cuánto mide? Mike Crack mide 1,83. Tiene mi altura, tiene mi altura, estoy seguro. ¡Vamos! ¡Buenísimo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Está épico. Vamos, pregunta 4. Esa no viene la pregunta 4. ¿Quién es su mejor amigo? ¡Uh! Uy, esto... Esto está un poco saciante, pero es trolino. Es la... ¿Qué? ¿No es trolino? ¡No jodas! ¡No! Juraba que es trolino, ¿no? ¿O es raptor? ¡Hostia! ¡Qué mal me siento, eh! ¡Qué mal me siento! ¡Gente! ¿Estoy en error? A ver, no sé qué tanta diferencia hay con quien... Alga... O sea, hay ese como que sal... No un salseo, sino... Ese chip... Ese chipeo de trolino y Mike. Y yo creo, ¿no? Que sea... Trolino, pero... No sé, ahora ya tengo la duda. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es... Es... Es... ¿Trolino? ¿O raptor? Creo que es raptor. Ahora es que lo pienso, porque sube más cosas en su historia con él... Que con trolino. O creo que es por lo que no viven juntos, no paran juntos. De ese modo, este... Para más con raptor. También para con invictor. Ya que los tres viven a la misma casa. Pero no sé, oye, me dejó... Me dejó... Opa. Sinceramente, me dejó muy opa. Esta es mi última pregunta. Pero bueno. ¿Cuántos puntos lograste hacer tú? Coméntamelo acá en la caja de comentarios. Y también... No olvides dejar tu pedazo de like. De suscribirte al canal. De hacer más videos así. Para que lo podamos video reaccionar. Para aquí. Y subirlo en el canal de Microfone. Y bueno. Sin nada más que decir. No olvides seguirme en mis redes sociales. Etiquetarme para que lo podamos video reaccionar. Obviamente. Si no, como lo voy a poder ver. Y aún así. Dejar tu pedazo de like. Sin nada más que decir. Me despido. Chao. 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 Gracias.